Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme. Si eres nuevo, yo soy Marta Culley. No te asustes, ¿ok? ¿ok? Bueno, el día de hoy estoy así con esas pintas porque he decidido hacer un Get Ready With Me, un Arréglate conmigo para estar en casa. Sí, estar en casa, estar por casa, bueno, es lo mismo. Os voy a compartir mi rutina diaria ahora que estamos en cuarentena, que todos debemos estar en casa, todos, 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 ¿vale? Así que bueno, os voy a compartir el paso a paso de cómo me arreglo y bueno, tengo que decir, ya sabéis que yo soy muy sincera, que pues la mayoría de veces que estoy por casa pues no me gusta maquillarme porque la verdad es bueno también dejar descansar la piel, ¿cierto? El maquillaje, pero hay otras veces que pues una quiere subir un poco ese ánimo y para eso que otra cosa mejor que el maquillaje, un poquito de vasita, un poquito de esto y del otro y de verdad que nos cambia la cara y el ánimo, ayuda muchísimo. Así que espero que vosotros también lo pongáis en práctica y a subir esos ánimos que es lo que hace falta ahora mismo, ¿vale? Así que quédate a verlo. Bueno, y primer paso que hago cuando me levanto es darme una ducha para espabilar y después pues hacerme mi té con limón natural exprimido todas las mañanitas y me lo voy tomando mientras me voy arreglando. Y primer paso me aplico este tónico para, es para todo tipo de piel y para asegurarme de que la piel esté bien limpia, ¿vale? Para antes de maquillarla. Siempre preparación de la piel antes que nada, chicas. Y mirad, esta cuarentena a mí me tiene, no sé a vosotras, pero a mí me tiene come que come que come. La nevera ya se abre sola y más que un granito me está visitando, no puede ser, Marta. Hay que poner control, hay que hacer algo. O sea, eso ya es serio. Bueno, me voy a hidratar mis labios con mi Carmex, mi lip balm favorito. Y bueno, chicas, quiero que este vídeo sea bien positivo, mandar mucha vibra positiva, fuerza para todo el mundo. Pero también quiero decir para la gente que aún no es consciente de la gravedad en la que estamos viviendo mundialmente de esta pandemia del virus, del coronavirus, que es muy grave, que no se puede salir de casa, ¿vale? Que ahí va la salud de todos, de todos en general. Y que está muriendo gente. O sea, nos estamos arriesgando la vida, sobre todo de los mayores. Así que, por favor, quedarse en casa, por el bien de todos y por la salud de todos, ¿vale? Eso es importantísimo en estos momentos. Bueno, voy a seguir, voy a aplicarme este serum Idealist Stellauder. Bueno, y este serum, chicas, a mí me ayuda mucho a minimizar los poros. Me siento la piel súper fina y ayuda también a una, como una prebase, antes de la base, para evitar brillos y que nos dure más el maquillaje. Así que es dos en uno. Me aplico esta cremita alrededor de ojos. Es de Stellauder Revitalizing Supreme. Bueno, y esta crema particularmente a mí me encanta. Me hidrata un montón alrededor de los ojos. Para mí es de suma importancia este paso antes de maquillarme, porque esta área es donde se nos marcan más las líneas de expresión. Y los dos lados. Hago el mismo movimiento, así circulares, de lado a lado. Y ahora la crema hidratante de Stellauder Revitalizing Supreme. Esta la uso tanto de día como de noche. Tengo que decir, chicas, bueno, he comprado todos los productos de Drunk Elephant en tamaño mini para probarlos. Y os voy a decir mi opinión. A veces la piel pide un cambio de probar nuevos productos. Así que vamos a ver qué tal. No os olvidéis del cuello, chicas. Y bueno, muchas diréis, uy, ¿cuántos pasos para preparar la piel? Pues sí, chicas, esto lo hago día y noche. Bueno, y ahora dejamos pasar un minuto para que la piel absorba todo lo que ha aplicado. Y pasaremos a aplicar un protector solar. Bueno, yo la verdad que hasta por estar por casa me lo pongo. Porque yo trabajo mucho con luces, ¿vale? Con focos, luces, luz LED, de cualquier tipo, da igual. La luz también hace salir manchitas, chicas. Así que hay que protegernos. Y yo me aplico este de Shiseido 50 de protector solar, ¿vale? Este es en barra, muy práctico. Vale, y ahorita lo que voy a hacer es quitarme la toalla. Bueno, me dejo así con una pinzita el pelo para que se vaya secando así natural mientras me voy maquillando. Y siempre tengo mis pinzitas de depilar, esas de Twizerman. Soy una obsesionada con mis cejas. No puedo verme algún pelito que no me guste. Así que siempre me aseguro de que lo tenga limpia, sobre todo en esta área del medio, del entrecejo o por aquí en el área del punto alto de la ceja. Aunque cada vez más me está gustando la ceja más, pues, no tan perfecta. Más despeinada, chicas. Así que a mí estos debajo ya casi no los toco. Dejo que crezcan. Aquí arribita de la ceja que quede así como una recta en diagonal para arriba, ¿vale? Pero no mucho, ya os digo, un tin. Estas pinzas yo tengo de todos los colores. Las compro en Sephora, chicas. Os voy a dejar el link abajito en la cajita de descripción. La base que actualmente estoy usando a diario es esta de Stelauder Double Wear Nude Makeup Fresh. Y esta base, a diferencia de la de Double Wear, la normal, la famosa, la que todas conocemos, esta es mucho más... no tan pesada, no tiene tanta cobertura, es más fresca, más natural. A la misma vez nos hidrata. Y esta la recomiendo muchísimo para piel madura, chicas. De verdad, la tenéis que probar. Además, tiene 30 de protector solar. Es perfecta para usar en el día. Y es súper líquida. Antes que usarla la tenéis que... no me salía la palabra. Antes que usarla hay que agitarla bien, 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 ¿vale? Y después sí abrimos y yo uso poca cantidad. Os voy a hacer así para que veáis lo líquida que es. Así que tened mucho cuidado. Lo podréis ver. Mira. ¿Ves? Es súper aguada, chicas. Así que yo uso esta poca cantidad y me lo aplico con una esponjita, ¿vale? A toquecitos. La esponja siempre un poco húmeda para que no absorba tanto producto. Y... a toquecitos. No arrastramos. Queremos... no queremos levantar el producto, sino que quede... que cubra bien, ¿cierto? Entonces, siempre es así. En este movimiento, tac, tac, que yo le digo. Bueno, y contadme, ¿cómo estáis por vuestro país? ¿Cómo está la situación? Ya sabemos que... pues en todo el mundo estamos mal, pero bueno, unos más que otros. Espero que de verdad estéis bien de salud y vuestra familia también, que es lo más importante en estos momentos. Como podéis ver, no pongo base encima de mi ceja. No me gusta que mis pelitos, pues, se ensucien. Entonces, lo que hago es solamente justo alrededor, intentando de no tocarla, ¿vale? Chicas, de corrector uso este de Born This Way de Too Faced. Este es del tono Nude y uso muy poquito, muy poquito. Solamente hago tac, tac, tac. Así. Tres toquecitos. Y eso es todo lo que uso. Y con la puntita de la Beauty Blender a toquecitos difuminamos. Bueno, un área importante que hay que cubrir, que siempre nos olvidamos, es aquí. Aquí, alrededor del lagrimal. ¿Sí? Entonces, con la esponjita, doy toquecitos en esta área para cubrir bien. Y yo ya después pongo corrector en toda esta área del párpado, del ojo. Aplico un tint de corrector y lo difumino. Bueno, y después uso un polvo suelto, translúcido. Este es de Hourglass Bale. Este polvo es una pasada, chicas. De verdad que sí lo tenéis que probar. Aquí está. Y uso una mínima cantidad para sellar el área del corrector a toquecitos. Chicas, con este mismo polvo y una brocha más grande, es el único polvo que voy a usar una mínima cantidad en todo el rostro. La idea es que no brille y no me tenga que retocar durante el día para estar por casa. Bueno, a toquecitos. Recordad, sin arrastrar. Bueno, y un paso muy importante para mí es dar un poquito de color en el rostro para que nos veamos bien saludables. Y voy a usar este de Hourglass. Este se llama Ambient Radiant Bronzen Light. Y lo voy a aplicar con esta brochita de MAC. Un poquito en el pómulo. Y me gusta usar una más abierta para alrededor de la frente. Y listo. Ya nos cambió la cara. Y un poquito de rubor. No es ningún secreto que me encanta. Este de Milani, ¿verdad? Este es mi favorito. Un tintín. Bueno, chicas, y aún para estar por casa yo necesito brillar. Así que me voy a poner mi iluminador favorito, el de Anastasia Beverly Hills, el I'm Resy. Y me voy a poner que brillen esos pómulos. Bueno, a mí me encanta. Siento que, no sé, sin iluminar no es lo mismo, la verdad. Me gusta dar puntos de luz. Cambia un montón el rostro. Bueno, y ya casi estamos. Como veis, yo tengo bastantes cejas. La verdad, bastante pelito. Y lo que voy a hacer es muy, 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 muy sencillo. Voy a usar un Soap Brows. Os voy a hacer un zoom. Soap Brows, básicamente, eso es un jabón transparente, ¿vale? Así viene. Y lo que vamos a hacer con un cepillito así para peinar los pelitos y un fijador de maquillaje o este, por ejemplo, es de Make Up For Ever, puede ser de MAC, de Maybelline, de cualquier marca que tengáis o agua también, ¿vale? Lo que vamos a hacer es humedecer el jabón, ¿vale? Ahí está. Y con la brocha limpia vamos a pasarla por aquí para agarrar el producto. Y básicamente lo que va a hacer es fijar los pelitos en una misma dirección y dar como, darle más magnitud a las cejas, ¿no? Que haya más espacio también aquí en lo que es el área del ojo y subirlas para arriba. Si no tenéis mucho pelo, esa es una buena táctica porque os va a levantar la ceja, dar más de efecto lifting, que yo digo, de abrir la mirada. Así que simplemente lo que tenéis que hacer es eso, humedecer el jabón, pasar el cepillo y peinar las cejas en dirección para arriba, ¿vale? Bien para arriba, bien peinaditas. Bueno, chicas, y os hago un zoom, así es que queda la ceja simplemente pasando este jabón, ¿vale? Con el Browsings Pro Palette de Benefit, el Medium Deep, voy a usar un poquito de este gel, ups, este de aquí, ups, el oscurito, ¿vale? Y voy a rellenar un poquito esta área de aquí del final que me falta pelito a mí. Muy poco. Estos espacios que faltan. Nos rizamos las pestañitas con este rizador de Tarte. Y como se hace, chicas, mira, me voy a poner así de lado. Vais apretando así a toquecito sin soltarlo, ¿vale? Y os quedáis ahí unos segundos. Tac, 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 tac. Lo soltamos y ahí está. ¿Veis las pestañas? Bien paraditas. Lo mismo en el otro lado. Voy a usar esta máscara de pestañas Bad Girl Bank de Benefit. Chicas, y ahora que estamos en casa, es un muy buen momento, pues, para hacer las cositas pendientes que tenemos. De limpiar a fondo, limpiar los armarios, colocar bien tu ropa. No sé, hay muchas cosas por hacer en casa. Siempre tenemos excusas, nunca tenemos tiempo. Ahora tenemos el tiempo del mundo. Yo que sé, también puedes hacer algún curso online, estudiar inglés, hacer ejercicio, lo que yo no hago, que debería. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en casa? Podéis dejar ideas abajito y así entre todas, pues, nos compartimos cosas. ¿Qué hacer en casa? Sería una buena idea. Yo os digo la verdad, echo muchísimo de menos del trabajar. No sabéis cuánto. Mi trabajo lo extraño un montón. De hacer bodas, maquillar, hacer cejas, hablar con mis clientas. Todo, todo, todo lo echo de menos. Un montón. Pero bueno, esperemos que pronto pase esta pesadilla. Paso mi brochita por encima para que queden bien selladitos y me voy a perfilar con este, el Zohar, el Lip Liner de MAC. Ya sabes que a mí me encanta dar volumen. Ok, voy a usar el tono Candy de Kylie Jenner. No sé si habéis probado estos labiales líquidos de Kylie, pero súper recomendados. Me encantan. Chicas, yo ahora siento que ahora es un muy buen momento también para que practiquéis esos muquilláis que nos sale, ese Katai, perfeccionar vuestras cejas, empaparos de YouTube, de tutoriales que ahora es el momento para todo lo que antes no teníais tiempo. Pues bueno, ahora no hay excusas. Limpiamos el borde. Y vamos a ver, yo tengo aquí el Honey Love de MAC. Voy a darle un poquito de tono claro aquí en el medio. Eso va muy bien, chicas, para cuando queréis darle dimensión al labio de más claro a más oscuro, va a dar efecto de labio más grande. Y listo, un poquito de Setting Spray. Este es de MAC. Fix Plus. Bueno, y ahora sí, paso a quitarme la pinzita y el pelo está bastante seco, ¿vale? Y bueno, nos cepillamos el pelo. Y si me seguís en Instagram, chicas, ya sabéis que yo siempre os salgo con el pelo recogido para el día a día. No me gusta mi pelo en la cara. Además que yo vivo en Aruba, aquí hace mucho calor, yo no lo aguanto. Aparte del viento. Bueno, bueno, aquí tengo mi goma, aquí tengo mi peine. Me hago la raya en el medio, más o menos. Y lo que me voy a hacer es un moño bajito. Me voy peinando, me voy peinando mis pelitos. Oh my God, Marta. Ya me veo algún pelito blanco. ¿Alguna más como yo? OMG. Bueno, nos vamos peinando. Es como una colita baja lo que vamos a hacer. Bueno, os aseguráis que esté bien agarrado, bien peinadito. Ahí está. Y nos hacemos la colita. Que quede bien tirante. Ahí está. Yo tengo un montón de pelitos pequeños que me salen. Entonces yo voy a usar mi laca de Trisems. Esta de aquí. Es Extra Halt. ¿Vale? Entonces. Me la pongo por encima. Y con mi misma manita. Voy peinando esos pelitos rebeldes que no queremos ver. No pongo mucha, ¿eh? Un poquito. Bueno, y ahora como no tengo el pelo planchado, ¿vale? Lo que voy a hacer es un moño. Le hago vueltas así. Y después lo liamos. Y agarramos un clip. Aquí lo tengo. Y lo ponemos. Ahí está. ¡Tachán! Y bueno, ese es el peinado que yo uso diariamente. Que no me venga ningún pelo en la cara. Y igual se ve muy chic, elegante. ¿Qué os parece? Bueno, chicas. Y muy importante. No te quedes en casa con el pijama puesto todo el día. No. Un día, ok. Pero no todos los días. Porque si no, pues nos aplastamos con el pijama y nos espabilamos. Así que bueno. Bueno, yo me pongo normalmente cómoda. Con ropa cómoda que no me apriete. Nada de jeans. Yo que vivo en Aruba todo el año es calor. Con unos shorts así anchitos. Y por ejemplo, hoy llevo este top, ¿vale? Así elástico, cómodo. Y bueno. También me pongo mi cremita en los brazos. Escote. Esta es de Cherry Blossom. Blossom. Esta es. Me encanta. Y es de la marca Bath & Body Works. Me la revaló mi suegra. Huele súper bien. Súper, súper bien. Y me la pongo todos los días. Para oler muy bien. Hidratarme el cuerpo. Y después, para oler aún mejor. Oler. Oler, Marta. Aún mejor. Me aplico este spray. Fragancia Japanese Cherry Blossom. De la misma gama. De Bath & Body Works. Y te refresca. Fresca el cuerpo. Y huele a las mil maravillas. Bueno familia. Y ahora sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado algo diferente. Realmente eso es lo que yo hago diariamente cuando yo me maquillo. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Os voy a dejar abajito en la cajita de descripción todos los productos mencionados. Para que toméis nota. Y mandaros muchos ánimos. Mucha fuerza para estos días en casita. Y que os quiero mucho. Yo estoy aquí para entreteneros y subir estos ánimos. Os mando un besote. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.